¡Suscríbete al canal! Le gustan todos los lujitos animados, le gustan todas las historias de amor. Y usted, Pum Puno, ¿qué hace vestido así? ¿Quién es? A ver, ¿qué animales va a haber ahora? ¿Lobos? 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 ¿El caperucito? No, no, no. ¡El lobo es el caperucito! ¡Lobos, no! ¡La abuelita, la abuelita! Pum Puno, yo viajé a Madrid, en una ciudad divina. ¡Dios mío! Un beso con la de Madrid. En la ciudad de Madrid, hay mucha fauna marina. Sí, lobo. Hay marinos. Lobos, lobos marinos, no es el lobo. Ay, bueno, yo soy caperucito, Pum Puno, ¿está bien? Marino, puede ser Gonzalo, Pedro. No, no es el aprecio, son los lobos marinos. Son muy distintos a los lobos. Viven en el mar, están en el agua. Son los lobos marinos. Sí, ya estoy disfrazado, siempre vas con todo. No se quedan con los pibes. Está muy linda, eh. Después hablamos, Pum Puno. Avéjeme, no me se quedan con los pibes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!